Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio perdido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio perdido ya quemó afuera. Me voy rendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el borlote, me tiene hasta la riata la gente consumidote, pero me despreocupo, me pelan todo el garrote. Me paga la chota, ya expone apariencia, que hay tantos delitos, que hay tanta demencia, yo no cargo nada, no pa' mi presencia, pinche puerco foto, atente a las consecuencias, si no topa el poli en breve nos paga en la calle. No puede salir uno con mi porque ya hay detalle, no quiere que conteste, quiere que yo solo calle, quiere mi dinero pero que chinga a su madre, la di que este sistema nos quiere ver abajo, pero tumba gente quien les dijo que es trabajo. Juro chingar al indio, váyanse mucho al carajo, loco no me rajo, lo bueno porque... Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio perdido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio perdido ya quemó afuera. Verde, marihuana, blanca, cocaína, roja la sangre que escurre de una nueva herida, yo salí de la ruina, nunca se me olvida, con disciplina y respeto sigo en la movida. Bien high, la vida es un freestyle, disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal, crazy life, todo el día bien alive, pinto tu parda con spray, lo que canto es real. Azules y rojas las sirenas que me persiguen, no suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen, un barrio no lo pisen, que andamos todos grises. Maldito policía, no quiero que me revises.